Me encuentro en la ciudad de Santiago de Cali y esta es la ciudad donde yo vivo Desde esta ciudad, de todo lo que pasa aquí les quiero empezar a hablar de ahora en adelante en el blog del Profeta López Esto se llama Cartografías Urbanas donde hablaremos de todo lo que respira esta ciudad de todo lo que hace su gente de cómo vive, de cómo piensa, en qué trabaja, cómo se moviliza y sobre todo, como goza Este es el blog del Profeta López 2011, más bien